Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El partido Fuerza del Pueblo continuó este jueves 13 de julio con la presentación y firma de acuerdos electorales con otras organizaciones políticas con el objetivo de consolidación de un gran frente opositor. Este es un nuevo pacto electoral que se agrega en la Fuerza del Pueblo en calidad de líder de la oposición dominicana con otro movimiento social del ámbito opositor. La actividad está contemplada para las 5 y media de la tarde de este jueves en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Antiguolina en Santo Domingo. El primer acto de firma de acuerdo electoral oficial se firmó hace dos semanas entre la Fuerza del Pueblo y el partido quisqueyano-demócrata cristiano PQDC. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.